Sí, la verdad es que llevamos el tiempo ya involucrados, trabajando un poco en el Echando una mano en el partido. El tiempo que nos sobra, que es poco, pero tratamos un poco de colaborar a nivel social. Y visto la situación que teníamos en este momento y la salida de Antonio Francisco, pues entendemos que había quedado un impulso fuerte al partido. Y bueno, regenerar ideas y ponernos a trabajar por lo que realmente creemos y pensamos que es una forma de hacer política distinta, una forma de llegar a la sociedad distinta, una forma de estructurar la sociedad distinta y tratar de minimizar el impacto que puede tener en este momento la crisis o que está teniendo la crisis, sobre todo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y eso te lleva a que en tu tiempo libre hay gente que le gusta ver el fútbol, hay gente que a mí también me gusta. Hay gente que en su tiempo libre le diga otras cosas y algunas personas cuando nos dedicamos un poco entendemos que en nuestro tiempo libre estamos dispuestos a dedicarlo a esto, a colaborar con el pueblo de Avaral, a echar una mano en lo que sea posible para sacarlo de donde está y a colaborar para que esto sea realmente un pueblo grande y bonito para vivir en el futuro y para nuestros hijos. ¿Vas a vivir en un proyecto nuevo o continuista? No es un proyecto nuevo, no tiene nada que ver, había una forma de funcionar que yo respeto y vamos, no tengo nada que decir al respecto, pero yo tengo mi forma de trabajar, tengo mi forma de organizar y quiero ser muy prudente pero muy contundente también al mismo tiempo con las formas y con los momentos y con los tiempos y por lo tanto esto tiene que ser una forma distinta de hacer. Si es mejor o peor lo tendrán que decidir al final los oficiales dentro de un tiempo o lo tendrá que decir la sociedad ganadera, yo espero que mejor y serán ellos los que tendrán que evaluar y valorar y catalogar si realmente ha merecido la pena o si realmente las expectativas se cumplen o no se cumplen. Por tu condición de persona ligada al sector agrícola, supongo que será un militar importante en tu gestión. Como no puede ser de otra manera, yo sigo siendo responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, cosa que entiendo que no es incompatible en este tipo de cargos, sobre todo a nivel local porque es un tema muy ligado al espacio diario, no a la política regional y soy agricultor por lo cual para mí es importantísimo seguir aportando por el sector agrario, por el sector agroalimentario y en este caso en Navarra por supuesto por todo lo que son las cooperativas de Navarra y los exportadores también que van a tener todo nuestro apoyo en todo lo que sea, tratar de incrementar o mejorar lo que es el sistema productivo que tenemos en este momento. ¿Cuál es el primer tema que va a poner encima de la mesa, la primera reunión que tenías con el ejecutivo? El primero que tengo que poner en la mesa es tratar de organizar, yo tengo que sentarme, tengo que evaluar cuál es la situación política en este momento porque yo no he estado ligado a la política y tengo que tratar un poco de visualizar cuál es el escenario que tenemos y a partir de ese momento pues empezar a crear un poder de Navarra y empezar a trabajar. Personalmente se inicia aquí un proceso que podría acabar siendo candidato a la alcaldía de la gran en las próximas elecciones. Eso lo tendrán que decir los afiliados y dependerá también un poco de la decisión que yo pueda tomar. En principio de momento mi cargo se limita a la Secretaría General de un partido, a organizar a los socialistas a la parte superior. ¿Desde cuánto tiempo llevo ligado al partido socialista que no habrá? Llevo ligado ya a los de ocho o nueve años, llevo mucho tiempo afiliado, colaborando un poquito en lo que he podido, un poco, pero realmente no con gran dificultad, ya afiliado a muchos años. Antonio, me gustaría preguntarte porque con estas situaciones que se están viviendo últimamente, con la política, con el tema de crisis, ¿no crees que es importante, sobre todo, el reto que te espera? Es importante porque además el tema de la política está muy devaluado y sobre todo cuando se llega a la política a nivel de pueblo, se habla mucho y yo veo que se vive mucho la política desde el rencor, desde el enfrentamiento, desde una situación que yo no la concibo como tal. Para mí la política es el arte de servir al pueblo, de participar y de echar una mano en todo lo que sea posible. Evidentemente va a haber confrontación con los compañeros que tenemos enfrente, pero que para mí no son los enemigos, sino que son unos contingentes políticos que tienen una forma de hacer política y nosotros tenemos otra forma de hacer política. Para mí son vecinos como cualquier otro, que se merecen todo mi respeto y yo creo que tenemos que poner en valor la política porque al final se está devaluando muchísimo lo que es la imagen del político y de la política y al final nos rige la política y o la sociedad se involucra en la política o la política decide por los ciudadanos sin que ellos participen. Eso es muy triste.